China será esta primavera destino para los socios del Club de los 60. Se une a la oferta tal y como hemos podido saber junto a Perú o Suiza. Había demanda para el país asiático, ahora se espera que el coronavirus no la retraiga. Hola, ¿cómo están? Kilómetros también hacen a diario y por vocación los médicos que atienden en la comarca de Aliste y más porque hay plazas sin cubrir. Les acompañamos a pasar consulta ahora que la Junta va a aprobar aquí su modelo para reformar la sanidad. Ellos y los alcaldes advierten que habría que esperar a que se resuelva el concurso de traslados. Habría que esperar unos días para que esas dos plazas saliesen de nuevo, esas dos plazas en interinidad y cuando tuviésemos esas dos plazas poner a funcionar todo de una manera más coherente. Preocupación en Aliste por el futuro de la sanidad rural y también por la conexión por carretera con Portugal. Los alcaldes de la zona y agentes sociales se reúnen a estas horas en Alcañices. Sara Andrés, ¿por qué lo hacen? Reunión que escenifica la unidad de todos los alcaldes y también de agentes sociales, pero no solo de España sino también de la parte portuguesa para pedir seguridad en esta carretera que quieren que se convierta en autovía para que también de futuro a la zona. La Junta Electoral Central ha multado a Pedro Sánchez con 500 euros por una entrevista en Moncloa durante la precampaña. También ha ordenado al Parlamento que retire el escaño a Torra una vez que ya se ha pronunciado el Supremo. El alto tribunal ha decidido mantenerle la inhabilitación hasta que haya sentencia firme. Le corresponde a la Cámara decidir ahora si sigue como presidente. Hoy el día ha sido tranquilo. Mañana esperamos lluvias en zonas de montaña y en el resto alguna precipitación dispersa. Las temperaturas por la mañana no serán tan frías y nos libraremos casi por completo de las heladas. Y en deportes en algo menos de media hora comienza otro de los encuentros más atractivos de la semana en la Copa del Rey. El que va a enfrentar en el Reino de León a la cultural y al Atlético de Madrid. Jesús Rodríguez, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches desde el Estadio Reino de León. Ambiente de lujo en esta visita, la tercera en la Copa del Rey en los últimos años del Atlético de Madrid. Partido en el que prácticamente se va a rozar el lleno. La cultural quiere comerse al pez grande e intentar la machada de dejar fuera del torneo del KO al equipo del Cholo Simeone.